Buenos días chicos, chicas, bienvenidos una vez más. Estamos en otro vídeo y lo que vamos a ver aquí es cómo subir de grado, de rango, como queráis llamarlo, el tema de despertar a los personajes. Cómo hacerlo de manera correcta. Lo primero a tener en cuenta es que hay tres niveles base, que uno es el C, que serían los de abajo del todo, los verdes. Estos son C, estos no suben más, estos no nos importan. Y luego los que sí nos importan son los siguientes, los B y los A. Estos son los niveles base, el B y el A. Estos personajes, si vamos aquí a galería por ejemplo, podemos ver que estos suben hasta el triple S, o sea SSS. Y estos por ejemplo tan solo suben hasta la categoría S, bueno en realidad hasta la S más. Si hacemos clic sobre cualquiera y vamos a biografía, podemos ver hasta dónde suben. Subiría hasta el S más y estos pues subirían hasta el triple S más uno, o sea triple S más uno. Y lo que nos importa es subir a estos, este equipo de aquí de arriba es el importante, el que queremos subir. Para ello pues vamos a reclutar personajes, voy a reclutar una vez más y vamos a ver un poquitín cómo funciona y cuál es la estrategia. Vamos a meter esto, perfecto. Vamos a hablar primero del tema despertar. El tema despertar aquí tenemos una guía, una vista rápida cómo funciona, pero está incompleta. Entonces bueno, vamos a intentar completar esto todavía más. Las cartitas en cada una hay dos tipos, una la que tiene simplemente el color y otra la que tiene aquí una cosita arriba. Estos son los rojos, vamos a ir con los rojos por ejemplo. Estos no tienen color, o sea tienen, perdón, solo tienen color y no tienen aquí la piedrecita esta, el triángulo, la pirámide, lo que como queráis llamarlo, el rombo este. Vale, no tiene aquí arriba la piedrecita. Bien, para fusionar estos necesitamos tres iguales. En este caso pues serían tres azules del mismo. Si fueran el rojo necesitaríamos dos rojos. Y no os puedo enseñaros más porque no tengo más aquí. Tengo algún dorado, creo que tengo algún dorado que pueda... A ver si tenemos un ejemplo de solo dorado. No, no tengo ningún ejemplo de solo dorado. Pero bueno, aquí lo vemos. Básicamente son dos moraditos. Y luego en el dorado cambia el tema, que es por lo que quería un ejemplo pero no tengo. Bueno, vamos a empezar primero esto. Para subir los azules, esto hacerlo siempre. Porque lo único para lo que os sirven las piezas que solo son azules, es para conseguir una pieza mejor de este personaje. Entonces fusionáis tres y ya tenéis una mejor. Entonces esto hacerlo siempre. Este es el primer paso y esto hay que hacerlo siempre. Con todo lo que tengáis. Creo que no tengo nada más. De estos, vamos a ver en el amarillo. En el amarillo también tengo. En el rojo y en estos no tengo absolutamente nada. Así que aquí absolutamente nada. Bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues aquí es muy importante. Aquí es donde ya tenéis que pensar en qué equipo queréis tener. Sabéis que solo podéis utilizar seis personajes, una misma alineación, cuatro en el principal y dos detrás de apoyo. Pues mi recomendación es que consigáis estos seis personajes lo más alto posible. En mi caso, pues yo estoy tirando por mis azules, que serían ellas dos, que son muy importantes. Y luego no sé qué más azul estoy utilizando, la verdad. Creo que ninguno más. Porque luego los otros cuatro son de rayo. Estoy utilizando estos dos por la cura, por el daño. Y luego de apoyo, pues estoy utilizando estas dos. Pero me daría igual cual fuera en mi caso. Entonces, mi objetivo es conseguir muchas copias de estos personajes. Intentar tener, pues ahorrar los personajes. Por ejemplo, os lo voy a explicar con esta señorita. Yo de esta señorita, por aquí no tengo nada. Bien. Yo de esta señorita, si quiero, ahora mismo la podría subir al siguiente nivel. Para subirle al siguiente nivel, lo único que tengo que hacer es fusionar a ella con dos copias, las que sea del morado. Bien. Aquí, ¿por qué no utilizo la suya y utilizo otras? Pues lo vamos a hacer y lo vais a ver. ¿Cómo consigo estas copias moradas con el rombo este aquí arriba, como he dicho? Pues se consiguen con los azules, por ejemplo. Las recomendaciones que vayáis gastando azules para así conseguir estas copias. Aquí yo tengo mis morados, algunos de ellos. Y veo que de este tengo uno. Si puedo conseguir otro, podría conseguir un morado con estrella. Entonces, eso me viene muy bien. En este caso, pues mira, tengo aquí tres. Voy a utilizarlos a ellos mismos. Y ya tendría un morado con estrella. O sea, el mismo con estrellita. Fusiono dos copias suyas y listo. Porque aquí no me importa el personaje que utilice. Lo que me importa es conseguir las copias que yo quiero. Ahora, por ejemplo, yo tengo de este azul y tengo de ella. Pero de este, del señor este, no tengo ninguna copia morada. Pero de ella sí. De ella sí tengo una copia. Es que podría conseguir un morado. Pues utilizo sus dos copias, por ejemplo. Porque quiero. Y una de esta. Y despierto. Y ya estaría. Porque la despierto a ella y no al otro. Por lo que he dicho. Porque ahora fusionando dos copias suyas. Ya tengo un amarillo de estos. Pues más alto aquí. Más grande. Bien. He llegado hasta aquí. Ahora lo que yo quiero es una copia de esta señora. Subida de rango. Entonces fusiono a ella. Y fusiono con otros personajes. En este caso, pues como tengo dos copias de esta. Y tengo dos copias de este. Pues los fusiono. Voy a coger una de cada. Y ya estaría. Y despierto. Y tendría ella en ese. Y por qué he utilizado esto. Y no he utilizado su propia copia. Porque cuando estoy en el S. Aquí lo vemos. Para conseguir el S más. El S plus. Necesitamos una copia en el S. Y otra en el A más. Entonces como ya tengo una suya en el A más. Pues lo único que hago es fusionar estos dos. Y ya tendría a ella en el S más. Y esto me refiero con que tenéis que hacer una buena gestión de los recursos. Y no ir a lo loco. No subir por subir. Aquí por ejemplo yo pues la tengo a ella. Y podría fusionar con otros dos. Y la tendría en ese. Pero como no tengo ninguna otra copia suya. Pues me voy a esperar. Y ya estaría. No tengo ninguna prisa. Y lo mismo podría hacer por ejemplo con los rojos. Los rojos es que no me importan mucho. Porque no los utilizo. Solo tengo a este aquí subido. Pero podría hacer lo mismo con los rojos. O vamos a ver con los azules que pueda hacer. Mi objetivo en los azules son ellos dos. De ella tengo una copia. Entonces si consigo subirla al S. A lo mejor luego podría utilizarla para subir más. Por tener dos copias suyas. Pues podría subirlo más. Bien. Entonces aquí necesito un S. Un S o un S más. Necesito un S más. ¿Qué puedo subir yo al S más? Pues este si consigo subirlo al S. Luego podría subirlo al S más. Si no me equivoco. Entonces para subirlo al S. Solo necesito tres copias. Se necesito él y otras dos cualquiera. De hecho incluso lo tengo aquí también. Para poder subir. Vamos a ver aquí que puedo conseguir. Tengo al gordito y la tengo a ella. Pues voy a tirar del gordito. Voy a conseguir otra copia del gordito. Vale. Vamos a tirar dos copias del gordito. Y la tercera de quién podría ser. Pues voy a sacrificarlo a él. Ya está. Tengo otra copia del gordito. Aquí ya puedo subir a este. No me sé los nombres. Así que bueno. Rufus se llama. Y aquí como he dicho. Ahora lo que quiero es una copia de ella. Entonces voy. Tiro de ella. Utilizo sus otras dos copias. Y ya tendría una Ibuki en A. Combino mi Ibuki en A. Con mi otra Ibuki en A. Y tengo una Ibuki en el A más. O A plus. Como queráis llamarlo. A superior. Bien. Y aquí necesito pensar bien. Recordad que estos personajes si suben al S más. Entonces no nos preocupamos. Bien. Bien. Necesitaría dos copias. Entonces necesito estos dos. Los puedo subir a estos dos. Y ellos dos también los puedo subir. El tema es si tengo de los otros bastantes. Que no tengo. Entonces bueno. Vamos a priorizar. Aquí no tengo nada. Así que aquí no me importa mucho. De aquí abajo lo que más tengo es él. Bueno. Me da igual. Pues vamos a utilizarlo a él por ejemplo. Y vamos a meterle una copia de estos dos. ¿Por qué no utilizo estos otros? Pues porque estos otros son personajes importantes. O sea son personajes que pueden subir más allá. Entonces voy a utilizar una copia de cada uno de estos. Y ya estaría. Y ahora lo tengo a él en el S. A él en el S. Con una copia suya. Lo puedo subir. Y ya lo tendría en el S+. Y aquí si combino a este por ejemplo con este. Que ya nos pone que está en su máximo poder. Pues ya tendríamos a nuestra Chun-Li en el doble S. Y así es como se suben los personajes de manera óptima. Ahora tendría que hacer esto otra vez. Intentar conseguir alguna copia. Algo. Y nada. Hacer lo mismo otra vez. No quería gastar ni esto. Ni esto. Ni esto. Ni estos. Porque son importantes. Entonces bueno. Simplemente he tirado por lo que tenía. Y esto pues sería hacerlo otra vez. Con los rojos también podría hacer un poco lo mismo. Solo que los rojos no me interesan. Entonces no. Bueno. No los tengo subidos. No tengo nada con ellos. Pero. Podría hacer lo mismo. Luego a lo mejor fuera de cámara. Y espero que hayáis entendido bastante bien cómo funciona esto. Esto nada. Esto simplemente lo descartáis a gustos colores. Yo. Me gusta tener siempre una copia de alguno. Entonces no los descarto a todos. Me quedo siempre con una copia. Por tema de misiones. Y ya estaría. Y ahora pues yo en mi equipo principal. De lo que tenía antes. Que no lo he enseñado. Pues ahora tengo una señora en rojo. Y. ¿Qué más he hecho? Ah. He subido a esta señora al amarillo. Que ahora pues. Tendría que estar en mi principal aquí. Y ahora pues bueno. Tengo. S. S. Más. Y tengo una doble S. Que está bastante bien. He mejorado bastante mi equipo. Entonces yo tengo este equipo. Y simplemente sería mejorarlo. Sería mejorar esto. Con personajes. Con cositas que me puedan tocar. Ahora me interesaría. Por ejemplo. Mejorar otro. Otro amarillo de estos. Para poder subir. Pero no tengo ninguno. Entonces tendría que tirar en tienda. Y ver que me tocara. Bueno en tienda. En el tema de reclutar. Ahora que lo pienso. Tengo aquí un objeto. Que no lo he utilizado. Tengo objetos por aquí. Y tengo esto. Que si podría utilizarlo. Para conseguir alguno. Vamos a utilizarlo. Para. Que me toca. Bueno. Con esto ya puedo hacer cosas. Ya podría hacer cositas. Vamos a ver que podría hacer con ello. Estamos en el rayo. Pues lo primero es subirlo a él. Al S más. Bueno a la más. Perdón. Y aquí. Pues tengo dos copias suyas. Una de ella. Pues lo podría subir. Por ejemplo. Pues utilizaría dos del suyo. Y con esto lo tengo en el S. Y ahora este señor del S. Con otro copia suya. Pues ya lo tendría en el S más. Por ejemplo. Y acabo de mejorar. Mejorar mi equipo. Así como el que no quiere la cosa. Porque ahora aquí. Sí que cambiaría este personaje. Y me quedaría esto. Me quedaría así. De hecho. Bueno. Podría modificar la plantilla. Y todo eso. Y bueno. Acaba de mejorar. Un poco más el equipo. Y así es como se hace. El tema de mejorar los personajes. No mejorar a lo loco. Mejorar con cabeza. Y ya estaría. Y por último. Como un plus. Pues cada vez que mejoremos. Algún personaje. En un nivel nuevo. Pues nos dan unas pequeñas gemas. Y un poco de historia. Las gemas que nos dan son muy poquitas. Entonces no. No es recomendable priorizar el tema de subir simplemente por gemas. Sino subir por utilidad. Subir por cosas que vayáis a utilizar. Poco a poco. También conseguiréis todas las gemas. O sea que no os preocupéis. Pero lo dicho. No son muchas. Es una cosa poquita. Un poco simbólico. Más que nada. Y también pues tenemos un tema de historia. Un poquito por ahí. Nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya quedado bastante claro todo. Que esa era la intención. Y bueno. Nada. Nos vemos en un próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Dale a like. Suscribiros. Compartidlo. Dejar lo que queráis abajo en los comentarios. Y hasta la próxima. ¡Gracias!